Mándame tu lipida, toda la quiero enganar No quiero más enganar, porque un día tiene que ser Mándame tu lipida, toda la quiero enganar Ya no necesito de mi calor No sé que tiene alguien mejor, pero ya necesito de tu amor Mándame tu lipida, sabes yo te llegaré Con batallas de for now, baby voy a enloquecer Mándame tu lipida, sabes yo te llegaré Con batallas de for now, baby voy a enloquecer Te voy jugando el post malón, un poco de coca, mucho ron Cada que te pienso otra canción, son las seis y no he llegado Me tratamos más y eso volvió, creí que era bueno pero no Te he cuidado pero no sirvió, me quedo tranquilo loito Ya no necesito de mi calor Ya no necesito de mi calor, parece que tiene alguien mejor Pero yo no necesito de mi calor, pero yo no necesito de mi calor Mándame tu GPS, sabes yo te llegaré Eh 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 Con botella de for now, eh 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 Contigo la vida a mi eh 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 Te llores de noche y eso no eres brother Todo el día que te fui te llegas chica pornstar Desde que saco en brillo pero no me importa Desde que puedo ver no es que era otra boca Me pones nervioso, pero eso me choca Tú eres chocolate y yo soy Willy Wonka Viotéame la vida, mato el que te toca Se lame con esa bitchy que eso me provoca Shorty no quiero un bebé, ni me puedes convencer Si cocinas como besas te reviento y lo me des Eh, contigo me siento bled Si subes a mi esborracha, no olvides lo que hice ayer Niña, yo pago tu well, contigo el video billet Baila salsa, puja, cumbia y me basa con su tuerro Es perfecta como es Perfecta como es, perfecta como es Mándame tu hippie Eh, 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 eh Todas la quieren tener Pero no se va a poder Porque un día tiene que ser 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 Gracias.